Buenas noches, bueno, siempre os digo lo mismo cuando juegas con transatlánticos como el que es el Real Madrid el objetivo principal es competir y llegar vivo al final y tener opciones de llevarte la victoria yo creo que eso lo hemos conseguido, a falta de cuatro minutos estábamos empatados pero si es cierto que nuestro desacierto en las últimas posesiones y luego sobre todo el acierto de los campeones del mundo como son Julio y Rudy han decantado definitivamente la balanza y la victoria para el Real Madrid estoy muy contento porque durante muchísimos minutos hemos hecho un esfuerzo muy grande porque te exige mucho el Real Madrid, no son los cinco jugadores que empiezan, los cinco que salen del banquillo todos los jugadores que tienen el potencial que tienen y hemos sido capaces de cuando el partido está más feo volver a él a base de esfuerzo, de tesón, de lucha y esto es lo que me hace estar contento lógicamente estoy triste por la derrota pero estoy contento por el esfuerzo ¿Preguntas? Fala de que se llevó al final y que nos llevó a estar por diante en falta de cuatro minutos para no estar los días que un triple no sé si en esos minutos, en esos compasos faltó un poco más de templanza de cada partido, de alguna falta se empezó quizás de no saber frenar a tiempo Bueno, no sé si frenar a palabra pero lo cierto es que eles fixeron un esfuerzo enorme en un aspecto defensivo y no ofensivo porque meteron moitas canastas de moito mérito y es cierto que nos faltou unos acertos en algún momento lógicamente en la retina quedan siempre las últimas xogadas pero para llegar a estar diante tenemos que hacer moitas cosas boas y eso es lo que quiero quedarme ¿Más preguntas? ¿Qué cosas boas destacas? Bueno, pues destaco molto facerse ir a defender ben cando estábamos oito e de Zabaixo por ejemplo, ter a fe en que podíamos facelo a notación dende a defensa que fomos quen de correr varias accións de contraataque que finalizaron en en canasta y sobre todo de punto de vista mental non desconectar de un partido que se ponía moi difícil luego hai moitas accións meritorias desde o punto de vista técnico por parte dos xogadores que fan que fomos quen de anotar e empatar e como dixe o teu compañero ponernos por deante porque hai moitas moitas cousas que temos que llevarnos con elas e lógicamente outras que mellorar pues manexar millores e finales non? e ser quen de de ter un poco de picardía o millor cando tes dúas faltas pues gastar alguna pero tamén é certo que hai que hai accións de moito mérito non? o triple de Rudia canasta de Jules son xogadores que son campeóns do mundo ni máis ni menos por algo non? por algo non? non é unha victoria non é porque é unha derrota pero nosotros tenemos que seguir en nuestro camino de crecer e que sempre os hablamos de que tenemos que acabar de de conocer a liga conocer os rivales aprender sempre os hablo de que tenemos que que mejorar desde o punto de vista individual para mejorar colectivamente e eu creo que hoxe habido actuaciones en ese aspecto pues buenas e hemos visto cousas buenas pero tenemos que seguir mellorando lógicamente estoy contento porque vamos dando pasos pero non chega con dar pasos lo que hai que hagan a partidos porque é para o que competimos o tema de de costas é un tema que se está mirando el mercado bueno se llevou un golpe ayer en el entrenamiento al inicio del entrenamiento e iso le provocou un proceso de dolor moi agudo se le hicieron varias pruebas desde o punto de vista médico onde non aparece unha lesión grave pero si é certo que cursa dolor y el dolor le ha impedido competir y el dolor de la 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 Gracias por ver el video